Ahora Graciela, contenta Contenta Tenían fe en los muchachos que iban a Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Yo soy el sute Es un sentimiento No puedo parar Olé, olé, olé Olé, olé, olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Yo soy el sute Es un sentimiento No puedo parar Olé, olé, olé Olé, olé, olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Cada noche buena Ya se acerca la vida Gracias al regalo que nos dieron estos pibes La rompieron de verdad Gracias por el regalo para un hincha Muchas gracias Muchas gracias a los chicos La rompieron Pecable Matilde Soy el sute Hoy es un sentimiento No puedo parar Gracias por ver el sute Gracias por ver el sute